...todas las noches se puede llevar una casa del IPB y el día sábado, que es el último día de la explicáculo final, hay otra casa de más. Bueno, hay aproximadamente 8000 cupones en esta urna. ¿Están de ustedes y de alguno de ustedes hoy? Me imagino que sí. Bueno, estamos preparando entonces todo, revolviendo bien, para que Pame saque ese sueño de esa persona que va a tener su casa. ¡Qué lindo! El sueño de la casa propia. ¡Qué presión, Valle! Bueno, pero estamos tranquilos, está todo bien. Bueno, esto es lo que tiene que ser y va a ser para quien tenga que ser en esta noche, ¿no? Dios, quiera que sí. Estamos ahí, están. Lindo momento de la Fiesta Nacional del Sol. Agradecemos a la gente del gobierno, ¿no? A la gobernación, a la gente también de turismo. Y de deportes. De deportes, ¿no? También de la provincia. Que es imposible toda esta fiesta, esta fiesta, la más importante de la Argentina, la Fiesta Nacional del Sol. Claro que sí, también a la Fiesta Nacional del Sol. ¿Estamos? ¿Estamos? ¡Ay, qué momento! ¡Papame! ¡Papame! ¡Papame, sacale ese cupón! Después, yo voy a aclarar algo. Después no quiero que me digan que, ¡golpame, ya no me lloró la casa! No, yo no me hago responsable. No voy a mirar. A ver, a ver, a ver. No tienes fama, eh. ¡Qué miedo! ¡Qué presión! A ver, voy a decir uno bien abajo. A ver, a ver. Listo, escribana. Aquí está. ¡Ay, qué miedo! Ale, por favor, que lo digas vos. ¿Lo decimos? ¿Lo dice en el privado? Sí, sí, sí. Cintia Gabriela Castro. ¡Cintia! ¡Allá, mirá, allá está saltando! ¡Allá! Un fuerte andazo a Cintia que... ¡No me digas que está acá en serio! ¡Ay, sí, allá le está saltando! ¡El aseo que está acá, Cintia! ¡Fuerte el aplauso para Cintia! ¡Qué grande! ¡Qué lindo! Bueno, me imagino la emoción de toda la familia, de toda la gente que viene a ustedes, de ellas, ¿no? Que va a tener su casa propia, Pame. ¡Qué lindo! Yo no puedo hablar así. ¡Vos, tal! ¿Dónde está Cintia? ¡Cintia! ¡Vamos esperando, Cintia! Bueno, escribana. Dijo el rumbo de documento, pero creo que ahora las dos Cintias... en el que se da un año, ¿no? ¡Todo saludo! ¡Todo saludo!